Se reportó un macabro hallazgo en Aguas de Riego de Valsequillo. Campesinos localizaron dos cadáveres con evidentes signos de tortura. La mañana de este miércoles, un grupo de campesinos localizó los cadáveres de una pareja al interior del canal de Aguas de Riego de Valsequillo, a la altura de la zona conocida como El Zaguar, en la localidad de Xochimilco, perteneciente al municipio de Tecamachalco. Se trató de un hombre de aproximadamente 30 años de edad y una mujer de 25 años. Los cuerpos estaban maniatados y presentaban signos de tortura, así como impactos de arma de fuego. Tras el reporte, policías municipales de la demarcación arribaron al lugar mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó las diligencias correspondientes y la recolección de indicios. Se sabe que los cuerpos fueron trasladados al seméfo de Tecamachalco.